Oye, amor. ¿Qué pasó, bebé? ¿Se puede saber por qué le diste like a la foto de una vieja en bikini? ¿No, yo? Sí, tú. No, para nada, amor. Yo no le di like a nada. Ah, ¿no? No, si no es tu foto, no le doy like, bebé. Entonces, ¿por qué aparece tu like a la foto de una tal Ana Pau? Ah, ya es, Ana Pau. Es que... es que es mi prima, bebé. Tu prima, la que claramente no conozco, ¿no? Ándale, ándale, esa mera. ¿Y por qué no me habías hablado de ella, eh? Pues porque... porque nunca la veo. Sí, ¿cómo no? Te lo juro, nunca la veo porque... porque vive en Monterrey. ¿Qué? ¿Es tu prima y es de Monterrey? Sí. O sea que ya te la cogiste, ¿no, asqueroso? No, 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 para... ¿cómo? Porque eso es lo que hacen los primos en Monterrey, con razón. No, 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 a ver, es que en realidad no es mi prima, es mi prima de cariño. Nuestros papás son amigos. ¿O sea que no es tu prima prima? No. Entonces, con más razón te la cogiste. No, bebé, no te pongas así, te estás mal viajando. Sabes que tú eres la única, tú eres la única para mí. No quiero estar con nadie más, ¿me entiendes? Eres la única a la que le quiero hacer cosquillitas y masajes de pies y masajes en otros lados. Eres la única a la que quiero abrazar y besar. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, bebé, solo tengo ojos para ti. ¿Entonces por qué le diste like a esa pinche vieja? ¡No se lo di! ¿Cómo no? Aquí está Lalo, aquí está. A mí no me haces pendeja, ¿eh? Seguro se me resbaló el dedo, luego pasa. ¡Ay, no digas estupideces! Te lo juro, es que tengo un tic raro en la mano, luego se me mueve raro el pulgar. ¡Ay, ajá! Por mi vida, por eso luego también mando reacciones accidentales en las historias. ¿Qué? ¿Qué? No, nada. No te creo nada, Lalo, dime la verdad. Te lo juro, bebé, fue un like accidental, pero mira, ahorita mismo se lo quito, ¿eh? No, ¿para qué? Pues para que esa foto ya no tenga mi like. Eso no importa, ella ya vio que le diste like, el daño ya está hecho, Eduardo. No te pongas así, no, gorda. No me digas gorda. Perdón, porfa, no te pongas así, bebé. Es que, ¿qué quieres que te diga? La verdad, solo la verdad. Ok, ¿quieres saber la verdad? Ok, lo admito, sí le di like a propósito. ¡Lo sabía! Pero eso no quiere decir nada, no quiere decir ni que me la haya cogido, ni que te haya puesto el cuerno, ni que me guste, ni nada. Solo, solo que me gustó la foto. Que te gustó la foto en la que sale casi encuerada. Sí, pero no tiene nada de malo. ¿Qué fue lo que te gustó de la foto? No sé, el filtro. Ay, ¿cómo no? El filtro que hace que las pinches nalgas se le vean deliciosas, ¿o qué? Pues el contraste, el balance de colores. No es cierto, te gustaron sus chichis, sus chichis, su sideboard coqueto y el bikini que apenas le tapa la cola. Acéptalo, acepta que eso fue lo que te gustó de la foto. No, gorda. ¡Que no me digas gorda! No, flaca. ¡Tampoco flaca! No, bebé, ya te dije, ya te dije por qué me gustó la foto. Tienes que confiar. A ver, no podemos vivir en esta dinámica de celos, no podemos vivir en esta dinámica de desconfianza. Tienes que confiar en mí. ¡Confía! Y además tengo todo el derecho de darle like a las fotos a las que le quiera dar like. Son redes sociales, no significan nada más que eso. Repito, no quiere decir ni que me la quiera coger, ni que haya pasado algo con ella, ni nada. Le di like porque uno le da like a las cosas y ya. No quiere decir nada más que eso. No hay nada más que explicar. ¿Me perdonas? Sí, bebé, no pasa nada. Solo que no me gustan estos episodios de celos. Tú confía, confía en mí. Sí, perdón, amor. No te preocupes, bebé. Te amo. Yo a ti. Oye, amor. ¿Qué pasó, bebé? ¿Por qué le escribiste un comentario que dice cuándo nos vemos nena sabrosa? ¿Eh? ¿Yo? ¿Sí, tú? No, yo no, gorda. Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central.